Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria, pueden robarse tu historia Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba, para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volaba Cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nada Tony Parachi, soy yo, Sisto Peralta Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba, para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nada Puedes pasar tres mil años, puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Lo que te olvidaré